Aquí está de nuevo la voz popular para compartir con ustedes el mensaje de esperanza, luchas y victorias de nuestro pueblo. Ni olvido, ni perdón, ni milico, ni patrón, la memoria, la razón, militante esta canción. En directo del cerebro, recordárselo primero, la violencia de género, de diciembre hasta enero. Nada de riqueza, ninguna sorpresa, el puño en la mesa, ya no se bosteza. Se recuerda más que todo, se camina codo a codo, solidarios entre todo, clandestino con apodo. Desaparecidos, revolucionarios, desagradecidos, puercos millonarios, niños explotados, cuerpos reventados, presos, torturados, desechos y violados. Colonización, 500 años resistiendo, movilización sin dormir, amaneciendo. Globalización, patrones abasteciendo, determinación en la calle siguen viendo. Memories and life, guerreros, poeta, intrudempia, memoria, en esa historia. Memoria, 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 la historia, la historia, se borra, se borra, la gloria, la gloria. Ni olvido, ni perdón, ni fascismo, ni botón, la certeza, el corazón, la tristeza, la pasión. Dictadores, asesinos, militantes y escondidos por la gente y por vecinos apoyando palestinos. Siempre se contesta, nada de derecha, esto es la propuesta, el comunismo se aprovecha. Para todos, para nadie, solidaridad, el futuro nos iradie con debilidad. Contaminados por la plata, el sistema que nos gasta, la memoria que nos roban y la migra que no aguanta. Experiencia para recordar y llorar, multitud para levantar y borrar. Se habla de futuro, se habla de esperanza, de un mundo maduro, se habla de riqueza. Humana, moral, intelectual y verdadera, se muere y resucita como en la primavera. Memories and life, guerreros, poeta, intrudempia, memoria. Memoria, memoria. La historia, la historia. Se borra, se borra. La gloria, la gloria. Nuestro pueblo vive peor que antes. La carestía de la vida, el hambre, la miseria, el desempleo, los bajos salarios azotan y ahogan a toda la población. Los campesinos siguen sin tierra, se derrumban escuelas y hospitales. No hay luz, agua potable, viviendas ni medicinas para nuestro pueblo. No hay luz. La salud.